Hey que tal amigos de Extreme Base of the Car, espero que se encuentren excelente y sean bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a hablar de una mejora que tienen que realizar forzosamente a su automóvil si es que quieren meter un equipo de audio. Verán amigos, el sistema eléctrico de nuestro automóvil está diseñado solamente para suministrar la corriente suficiente para los componentes eléctricos de nuestro automóvil. Como son los videos eléctricos, tal vez algún auto estéreo, algún pequeño amplificador que ya pudiera incorporar, etc. Y si nosotros queremos mejorar ese equipo de audio, estamos hablando de que vamos a tal vez agregar algún amplificador más grande que consume aún mayor corriente. Para el cual el sistema eléctrico de nuestro automóvil no está preparado, no está diseñado para eso. Es por eso amigos que nosotros tenemos que realizar esa mejora. Aquí amigos les voy a dar un pequeño ejemplo para que les quede más claro. Y bueno aquí como se podrán dar cuenta de agencia, tenemos instalado dos cables calibre 8. Uno nos va hacia el chasis y el otro hacia la tierra del motor. Si nosotros por ejemplo agregamos un cable calibre 0 desde el positivo, forzosamente también tenemos que agregar adicionalmente un cable calibre 0. ¿Por qué amigos? Porque si no lo hacemos, en este caso por ejemplo, si no lo haría es como si yo tuviera en el negativo un cable calibre 8. Por lo cual no le estaríamos pasando la corriente suficiente a nuestro amplificador. También el cable corre el riesgo de que se caliente por lo mismo que va a tener mucha demanda de energía. Y pues vamos a desperdiciar prácticamente nuestro dinero. Porque estamos poniendo un cable más grueso solamente en el positivo. Aunque en donde pongamos nuestra tierra, en nuestra cajuela, aunque pongamos cable calibre 0, va a ser como si tuviéramos cable calibre 8. Por lo cual es obligatorio poner cable calibre 0 también. Y para hacer esta mejor amigos, lo más recomendable es utilizar cable 100% de cobre. Y pues bueno amigos, a continuación les voy a mostrar como es que yo instalé este cable de refuerzo de tierra. Primeramente voy a medir la cantidad de cable necesario para esta instalación. Como dato amigos, les recomiendo que el cable sea lo más corto posible. Ya que de esa manera vamos a tener menor resistencia al paso de corriente. Lo cual se traduce a que vamos a tener una mejor corriente para nuestros amplificadores. A comparación que si pusiéramos un cable muy largo. También asegúrense de encontrar un muy buen lugar en el cual ustedes fijen la terminal de su cable. En este caso yo voy a utilizar terminales de ojillo de la marca Sky High Car Audio. Que de hecho hasta el momento son de las mejores que he visto amigos de cobre. Así es que se las recomiendo sin duda alguna. Como sabrán los termofits se encogen con calor. Por lo cual yo estoy utilizando una pistola de calor. Pero bueno, si ustedes no tienen una pistola de calor no hay ningún problema. Ya que pues se puede hacer también con un encendedor. Aunque con la pistola de calor pues vamos a tener mejores resultados. Porque no vamos a ahumar nuestro termofit. Ahora voy a lijar lo mejor posible el área donde voy a poner la terminal del cable. Para quitarle todos los rastros de pintura de cualquier óxido que pudiera tener. Y obtener la mejor conductividad posible. Además elegí esa tuerca debido a que está soldada directamente en el chasis del automóvil. Y es un buen lugar en el cual puede obtener una muy buena conductividad. Así es que ustedes en su automóvil tienen que buscar el mejor lugar posible. Para poner su refuerzo de tierra. Listo amigos, ya quedó bien apretado, ya no se mueve para nada. ¡Gracias! 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 Listo amigos, de esta manera ya vamos a tener mayor corriente fluyendo en el chasis de nuestro automóvil. Y de esa manera puedes tener un mayor rendimiento para nuestros amplificadores. Para que funcionen de una manera óptima. Ya que al agregar un cable más grueso reducimos la resistencia al paso de corriente. También les recomiendo amigos, si quieren aprender un poco más, que busquen acerca de la resistencia de los cables. En qué influye lo largo también. Para que estén mejor informados. Y pues bueno amigos, muchísimas gracias por ver. Espero que les haya gustado este video. Por último, quiero aprovechar para mandar saludos a los amigos... José Nieto, Hugo Ribeiro, Abelardo Salinas, Drumkit, Adolfo Jiménez López y Álvaro Cabrera. Saludos amigos, muchísimas gracias por estar al pendiente del canal. Y también un saludo a todos en general que están viendo este video. Muchísimas gracias por ver. Espero que este video haya sido de su agrado y también espero que les sea útil. Si así fue, por favor regálenme un like. Suscríbete si quieres ver más videos de CarAudio. Y nos vemos en el próximo video con más AudioCar. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!